Conan revela un secreto sobre Tessa Blanchard y Daga sobre un tema que creíamos que se le había dado vuelta a la página y aunque posiblemente los responsables se lo hicieron, sin duda, una vez llegó este acontecimiento que impactó de alguna manera al deporte una vez que se cuestiona a quienes tengan alguna información y según su versión es cuando una vez que se lance se hablará cada vez más de esto y se revivirá una situación que creíamos muchos que estaba 3 metros bajo tierra y es que en el último episodio de El Podcast en Inglés de Conan el Bárbaro se cuestionaron algunas cosas que de alguna manera llevaron al tema que estamos por desarrollar pero no solamente esto, habló de Stephanie Baker, la yedra y evidentemente el círculo que involucra a estas luchadoras hablamos de Sansón, hablamos de Cuatrero realmente no fueron muchos detalles los que se arrojaron pero definitivamente una vez salen lo que son sus palabras están impactando en los espacios llamados redes sociales no en México, sino que están replicando en primera instancia o ya lo hicieron en Estados Unidos y por acá apenas se comenzará con un aspecto mediático que puede ser bueno, que puede ser malo que puede ser muy alto o puede ser plano como aparentemente hasta este instante que estás viendo el contenido es que ya se suscitó y es que esta información es de hace 6 días pero hasta hace unas horas es cuando algunos portales que hablan específicamente de wrestling en español empezaron a soltar un extracto de las palabras de Conan donde revelaba un detalle que tal vez no le correspondía pero una vez lo lanzó ya es muy tarde y es que en un espacio donde hubo preguntas y respuestas en este podcast un usuario cuestionó el por qué Conan había dicho en un programa anterior que Tessa Blanchard no era candidata a ser firmada por alguna compañía y oh sorpresa, días después de esa declaración el Consejo Mundial de Lucha Libre sí que la contrató y no solamente eso, sino que fue la ganadora del Grand Prix Femenil 2023 a lo que Conan tajantemente respondió lo siguiente que estás por escuchar y que te tengo que adelantar que esto tiene un contexto no es tan literal como se lanzó en inglés pero se dieron algunos detalles y se dio un contexto para que pudieras entender de qué se estaba hablando que yo dije que nadie la firmaría y entonces el Consejo la firmó hermano, yo dije, Estados Unidos, no México ¿cierto, hermano? sí, ella firmó por fechas, no tiene contrato de exclusividad todo el mundo sabe que es una buena luchadora pero la política americana no se aplica en esta situación toda esa señalización de los justicieros sociales que preguntan ¿qué haces aquí? y cosas por el estilo no tiene validez y eso me encanta porque se enojan y dicen, oh, no puedo creer que estén usando a este luchador en México oh, no puedo creer que Conan lo haga y yo, hermano, no tienes idea cuánto me divierte eso no hay mentalidad de linchamiento eso no funciona ahí en México y eso me encanta que sea así así que no saben lo que hizo en México y eso en los Estados Unidos no les importa y bueno, ¿sabes? la están haciendo ver fuerte ella acaba de ganar algunos torneos pero quizá las luchadoras de ahí podrían estar celosas porque no les gusta que gente que venga de fuera llegue y las derrote una de las razones por las cuales Tessa Blanchard está triunfando en México es porque todo aquel aspecto por el cual se le cancela en el extranjero no aplica en nuestro país y a la inversa de hecho, ese es un fenómeno común que se ha visto con otros luchadores y de alguna manera de eso te hablo en el video llamado el ascenso, caída y reivindicación de Tessa Blanchard el cual puedes ver en este canal y aunque en ese momento no hablé del detalle que sí estarás por escuchar más adelante se debe de mencionar que justamente una de las tantas cuestiones por las cuales se preguntaba por qué Tessa había regresado al país, al Consejo y no a AAA era para algunos obvio, para otros era simple y sencillamente una decisión acertada por parte de la luchadora pero aquí estamos viendo que quizá esa es una versión fuera de la realidad y es que aunque pudiéramos especular y teorizar tenemos una respuesta directa no había espacio para Tessa Blanchard en el país con alguna promotora que la pudiera traer ya que esta luchadora se había cerrado aquella puerta no por los aspectos personales, aunque sí tienen que ver sino por la propia actitud de vestidores de la cual por cierto, ella había sido señalada en todos estos problemas que viene arrastrando y que algunos son fuera de lo deportivo y otros sí que competen un poco la disciplina que se tiene que tener en un vestidor es aquí justamente cuando solamente se estaba hablando del motivo por el cual Tessa Blanchard no puede regresar a AAA que indirectamente surgió otro tema que sorprendió a uno de los tres involucrados en este podcast y donde ahí Conan vio una apertura para quizá sin intención de dañar declaró lo siguiente que hasta el momento era un secreto ¿Alguna vez consideraste traerla a AAA? ¿Te mantuviste alejado debido a la reputación que tenía anteriormente? Ella ya estuvo en AAA Quiero decir, después de ese incidente ¿Alguna vez lo consideraste? No, en absoluto ¿Por qué la traería de nuevo? Ella fue muy irrespetuosa Ella decía cosas como Oh, la única razón por la que estoy en México es por Daga Oh, ¿en serio? Ok, y continuaba ¿Y por qué ustedes hacen esto? ¿Por qué esos luchadores hacen aquello? Y yo le dije, ok, noticia de última hora Esto es lucha libre, no wrestling Así que ya sabes, ¿no quieres ver eso? Pues eso es lo que verás ¿En serio? Así que ella era un problema, ¿eh? Y aparte de todo Hermano, sería muy, pero muy incómodo después de la forma en que se separaron que ella estuviera en el mismo vestidor con él y no quiero ponerlo en esa posición incómoda Sí, oh, espera ¿Entonces ya no están saliendo? Estaban casados Espera, ¿Tesa y Daga? Sí ¿Y qué pasó? Bueno, ella se enrolló con otro tipo y él se enteró Oh Ok Al parecer con uno de los integrantes de The Voice Una vez fueron lanzadas esas declaraciones debo de comentarte que hubo gente que vio mal que Conan diera dicho detalle ya que esa información los involucrados no la habían soltado aunque había portales que hablaban de un engaño hay que recordar que Daga a pesar de que lanzó este contundente mensaje en Twitter después lo borró para que posterior a eso saliera un comunicado donde involucraba la palabra infidelidad que para ese momento se debe de destacar que no se tenía por qué detallar pero se hizo posiblemente porque se sabía que la información ya se había filtrado o estaba por filtrarse Esta cuestión personal, como repito, se había dejado de lado porque no tenía nada que ver en la campaña de cancelación que estaba atravesando Tessa Blanchard o que sigue atravesando en el extranjero y porque particularmente Daga aquí no había dicho nada Esto sí que ha estado dando vueltas en lo que son los medios extranjeros y que como ya te dije, poco a poco está siendo replicado por acá Ahora bien, para este punto otra pregunta o comentario de un usuario fue aquel que tenía que ver con el deseo de en algún momento y evidentemente escudándose en una fantasía un encuentro entre Stephanie Backer contra la Hiedra a lo cual Conan explicó y dio un contexto por el cual esta pregunta se estaba haciendo y porque podría ser un encuentro que generaría mucho calor mucha polémica y que quizá fuera rentable Eso es una locura, wow Stephanie Backer es una chica de Chile ¿Ok? Que supuestamente este cuatrero la... Sí, el tipo que está en la cárcel, el luchador está encerrado La Hiedra es novia de su hermano Sansón y ha dicho de manera pública que esta Stephanie Backer está mintiendo o algo así ¿En serio? Sí Bueno, eso sería verdaderamente polémico, ¿verdad? Sí Como ya lo escuchaste Esta ha sido una de las pocas ocasiones que Conan ha expresado algo sobre el caso de Stephanie Backer y Cuatrero San ex aquí que esta ha sido la única vez que Conan ha mencionado algo con respecto a esta campaña que la Hiedra entre otros luchadores y luchadoras de AAA han estado construyendo en esta situación que bueno, no ha tenido un alcance tan grande como se esperaría Para este punto, si tú te preguntas alguna actualización sobre dicho caso no ha surgido ninguna información relevante solamente las que sus propios familiares Sansón y Forastero han liberado a través de redes sociales ¿Tú qué opinas de estas situaciones? Conan debió lanzar este comentario que de alguna manera salpica a terceras personas o por otra parte se lo debió de haber reservado Como ya dijo el propio Conan esto no afectará a la carrera ni de Tessa Blanchard ni de Daga ya que bueno, ambos ya siguieron su camino y estamos viendo como el Consejo Mundial de Lucha Libre sí que tomará muy en cuenta a esta gladiadora para planes importantes de hecho, se habla que podría firmar un contrato de exclusividad ahora sí para hacer una amazona al 100% y en el otro caso donde se menciona Cuatrero, la Hiedra y Stephanie Backer honestamente no creo que haya alguna réplica lo único que me quiere decir para este punto es que tú dejes tu opinión aquí en la parte de abajo se despide de esta manera tu amigo Willopon Hardy del canal de YouTube Producciones Lucha Vlogs suscríbete, comparte y deja tu poderoso like en este video activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones una vez se suba nuevo contenido ¡Viva la lucha! es un nuevo proyecto que también es propiedad de tu servidor y está en esta plataforma me despido de ti mandándote un gran abrazo del tamaño de Super Porky muchas gracias y hasta la próxima ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.